mira 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 esto un extra otro 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 tan 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 otro 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 y otro y por aquí puede ser que haya otro y aquí más chiquitito o algo que también emite frecuencia vamos a ver lo que hacen aquí mira vamos a darle anda es como cortando para dejar paso o aquí para dejar pasar esto primero estaba encendido frenando lo veis a ver aquí está apagado aquí veis mira vamos a hacer esta forma y ahora lo ponemos en el otro modo veis frenando esto mira lo ponemos y hace ahora veis como lo están frenando con los neclar y luego a esa información porque creo que ha sido cuando han han roto todo esto haciendo esto a ver eso es frenando el huracán ese vuelo tornado es lo dejamos así veis lo mantienen ahí y ahora vemos en el otro modo donde está mantenido donde está mantenido donde está frenado venga ahí ha avanzado un poco más rápido cuando han quitado esto ha avanzado como un poco más rápido pero creo que ha sido un fue como un pulso como un pulso y ha cogido y ha destrozado esto de aquí ahí veis se ralentiza bueno corto y cambio bien